Para abajo, no, después pasamos por otro puente largo, grande Continúa recto por BR-282 Tenemos otro puente este que está acá, mirá que lindo que es Este Continúa durante un kilómetro y medio Eh, más adelante, ese que tiene los palos blancos es un puente, es un puente Cruzamos a la isla, porque es una isla grande Ya estamos, ya estamos en el mar La playa es una venta Sí Ya estamos en el mar, hija Pero bueno, si la puerta no está en el mar, ¿qué? Mirá, mirá, eso es todo marco Sí, pero ya mirá, está en la vacación Sí Ahí está, mirá Pero si eso son luces Sí Es un puente, a ver, es un puente hecho así Pero también tiene luces Claro Pero le falta el techo No, no lleva techo ese hija Este es un puente nuevo, el otro es un puente viejo Mirá allá, como están las nubes arriba del arco No, acá se me cae y hago un poco Ah, el aire debe ser En 600 metros, usa el segundo carril desde la izquierda para tomar la salida en dirección a norte de Agila La goada con seis aú Gracias por ver el video.